Bueno, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar me gustaría preguntarte cómo está hoy el sector desarrollista y cómo está impactando la macro. Bueno, hoy el sector desarrollista a mi parecer está muy bien posicionado. Creo que hoy lo que estamos viendo, digamos que muchas empresas que son reconocidas y tienen una buena espalda están pudiendo seguir adelante con sus proyectos y que después de pandemia, por ahí muchas empresas que no tenían esa fuerza de desarrollos y construcción, se han quedado un poquitito atrás. Entonces ha hecho que justamente estas empresas reconocidas o las grandes empresas de Córdoba, hoy se están posicionando mucho mejor y están lanzando proyectos muy interesantes para poder ofrecer al usuario. En base a este análisis que haces, te pregunto, ¿cómo está la empresa y qué proyectos y planes tienen para este año? Bueno, nosotros como empresa hoy estamos bastante bien, te diría. Hemos arrancado un nuevo proyecto en Barrio General Paz. Estamos con tres proyectos en serie en este momento, digamos, donde estamos entregando un proyecto en Barrio General Paz, en Cate de Lima 1611, que se llama Camelia, en diciembre. Estamos con otro proyecto en Barrio Jardín, que se llama Ocra, que eso estaría para diciembre de 2024. Y estamos lanzando un nuevo proyecto muy interesante, también en General Paz, en Cate de Viamonte y Lima, donde cada uno tiene como sus particularidades, digamos, pero bueno, nosotros nos estamos enfocando mucho en la parte de diseño y lo que son las bondades que está brindando cada proyecto. Por ejemplo, lo que es Barrio Jardín, le apuntamos mucho a lo que es estilo Casonas, porque está en una zona donde está rodeado de Casonas, jugando un poco con los espacios verdes, con comodidades como una cava, que va a tener el proyecto, cocheros subterráneas, piletas. Y es un proyecto chico de 26 departamentos, pero justamente buscando esa exclusividad y privacidad en la zona, que es lo que más se está buscando. Bien. ¿Cuáles crees que son las zonas de la ciudad que están creciendo más actualmente? Y las zonas que están creciendo más son las zonas pericentrales, digamos, por ejemplo, a ver, Nueva Córdoba tuvo un boom en su momento, después continuó con General Paz, y creo que hoy, con los nuevos proyectos que se están haciendo, por ejemplo, en Güemes, creo que es una de las zonas más interesantes, justamente nosotros estamos apuntando con un nuevo proyecto a fin de año que se llama Amborela, a unas cuadras, por ejemplo, Depósito, donde, bueno, va a ser un proyecto muy interesante, de unos 5.000 metros, y después podemos tener algo como Alberdi, bien, que Alberdi también ha crecido muchísimo en estos últimos años, Coficos, otra zona interesante, más de esas zonas particularmente, me parece que son las zonas más interesantes hoy en día a la hora de desarrollos. Perfecto. ¿Qué tipo de producto está buscando hoy el consumidor final y también el inversor? Mirá, están muy similares, a ver, lo que sería el consumidor final, por ahí tenés un público donde en realidad, digamos, bueno, si ir más lejos siempre, no me acuerdo, ha sido el lugar donde por estudiantes, digamos, ha sido uno de los más buscados, pero después, bueno, ahora tenemos mucho en General Paz, y creo que Güemes también está pisando bastante fuerte. El consumidor final siempre va a buscar, digamos, según las comodidades de cada uno en particular, y después el inversor lo que está buscando es zonas donde, bueno, van a tener una explosión, digamos, el día de mañana, y generalmente le apuesta mucho a lo que es en pozo, por las facilidades, digamos, que se puede llegar a brindar para poder comprar un departamento. Bien. ¿Cómo está ahí la demanda? Hoy la demanda está bastante bien, el año pasado estuvo, a ver, ¿cómo te diría?, normal, por decirlo de una manera, no hubo grandes sorpresas, pero, bueno, este año la verdad que empezamos bastante bien, se vendió mucho lo que es terminado, volvieron a reaparecer inversores con este tema de la renta, digamos, que volvió a resurgir con estos nuevos cambios, el inversor empezó a apostar nuevamente lo que son departamentos terminados, y en pozo, digamos, a lo que sería a corto plazo, por decirlo de una manera, también está buscando mucho por el tema de renta. Bien. Pero, como te decía anteriormente, creo que hoy para algo en pozo, digamos, bien ubicado, que es lo que nosotros particularmente buscamos en terrenos, en zonas muy interesantes, donde tenga una buena explosión, después como una buena rentabilidad, una vez terminado el proyecto, también se está buscando bastante. Bien, perfecto. ¿Considerás, en base a todo este análisis que hiciste, que los ladrillos siguen siendo una buena oportunidad para invertir? Y te diría que sí, que mucha gente también lo está viendo, con todo este tema del dólar, digamos, esta brecha, y que también la inflación no solamente está impactando a nivel peso, sino también dólar, creo que mucha gente está sacando esos dólares guardados que tenía en el colchón, como se dice, para apostar en el ladrido, que es una inversión segura, y que justamente te puede dar una rentabilidad, manteniendo, digamos, esa inversión, o ese monto de inversión que tenías guardado en tu casa o donde fuese. Para finalizar, van a tener un 20-23 moviditos, ¿con muchas novedades? Esperemos que sí. Se vienen cosas buenas, muchos proyectos interesantes, y creo que estamos apostando a eso, y estamos confiados de que así va a ser. Madre, muchísimas gracias. Por favor, a vos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!